General, únete a Paradox Empire en Discord y prepárate para sumergirte en batallas multijugador llenas de estrategia y ferocidad. En Paradox Empire encontrarás un campo de batalla donde la audacia y la astucia son tus mejores armas. Paradox Empire forma la comunidad más grande de habla hispana de los juegos de Paradox, donde la rivalidad se convierte en leyenda. Este es el bastión donde cincelo alianzas y ediestro mis legiones a la gloria en el fragor del combate multijugador en Heads of Iron 4. Es hora de unirte a la comunidad apasionada de guerreros y demostrar tu valía en la lucha implacable por la supremacía. Métete hoy mismo y forja tu destino en nuestras épicas batallas en línea. No te quedes atrás, general. La victoria espera a los valientes. Bienvenidos, generales. ¿Qué tal estáis? Estamos de nuevo una vez más con Herz of Fire. Esta vez estamos con Hungría. Vamos a intentar revivir el imperio austrohúngaro. Vamos a intentar regresar a las fronteras que teníamos. Creo que en 1918. Seguramente me corrijáis alguno, pero bueno, vamos a intentar volver por esa parte. Hemos elegido Hungría, que yo creo que tiene un poquito más de juego que Austria. Y bueno, vamos a intentar avanzar por ello. Hay cositas que explicar. Vamos a empezar, como siempre, explicando un poquito el árbol de enfoques para quien lo quiera realizar o jugar de otra manera. Nosotros lo que vamos a hacer, bueno, básicamente lo que vamos a hacer es bajar por esta rama, ir por invitar al príncipe Habsburgo, exigir un referéndum. Ya veremos a ver si podemos exigir un referéndum o tomar a Austria por la fuerza. Bajaremos por aquí para el restablecimiento de Austria-Hungría, proteger Chocoslovaquia, empezar a tomar territorios que nos dan justificación de guerra contra Transilvania, Galicia, que es... bueno, esto es contra Rumanía, Galicia, que es Portu... ¡Ay, por favor! Polonia, perdón. Reivindicar Bukovina, que creo que es una región rumana, creo recordar. Y luego reclamar en el imperio, que bueno, podemos tomar varias decisiones por ahí. A Venecia también, porque entramos en guerra contra Italia, ¿de acuerdo? Acceder a la costa, que tenemos justificación también contra Yugoslavia. Vale, perfecto. Si queréis ir por una parte un poquito más democrática, aquí la tenéis, y por una parte más fascista, pues podéis avanzar por estos dos lados. Aquí tenéis dos lados que se juntan en uno, que básicamente es unirse al fascismo, al eje. Y si queréis ir por el comunismo, pues ya tenéis por aquí una zona. Tenéis que ir por el intervencionismo, ya que nos da un poquito menos de bienes de consumo, así que fenomenal. Bueno, es una parte bastante interesante. Luego tenemos toda la parte industrial, que la verdad que está bastante bien, nos dan unas cuantas fábricas, y está bastante bien, la verdad. Y luego, por otra parte, tenemos esta zona, que básicamente son mejoras de bonificaciones. No lo he leído mucho, pero bueno, bonificaciones para las mejoras que necesitemos de fuerza aérea y de tierra. Alguna de tierra, como blindados y tal. Más que nada son licencias y desarrollos, son un poco de otros países, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya lo iremos viendo según más avanzamos. Tampoco me quiero meter mucho en el jaleo. Luego tenemos aquí la parte naval y mejoras del ejército. También de artillería y carros, y motorizada, por lo que estoy viendo, ¿de acuerdo? Luego tenemos un asunto, que es el rearme en secreto, que básicamente viene del Tratado de Trianón, después de la Primera Guerra Mundial, básicamente, por no meterme en grandes jardines y no equivocarme, que es muy probable, después del Tratado de Trianón, limitaron la capacidad industrial y la capacidad de población reclutable o militares que podía tener el ejército húngaro. Así que se hizo el Tratado de Trianón. Lo que podemos hacer para saltárnoslo un poquito es el rearme en secreto, que tenemos bastante penalización ahora mismo por culpa de... Fijaros la penalización, un menos 50% y eso lo podemos tener como nación desarmada, por lo tanto, solo podemos poner 1% de población reclutable. Y para más motivo, más enri, tenemos un 0,5% por el Tratado de Trianón, ¿de acuerdo? Luego, por otra parte, nos lo podemos saltar añadiendo un 0,20%, ya sería un 0,70%, que bueno, no es mucho, pero menos se da una piedra. Y ejercicios de combate, que esto luego nos daría experiencia militar y hacer lo antes posible el acuerdo de blend dentro de lo que cabe. De alguna manera, modificamos el Tratado de Trianón y nos permiten tener un poquito más de gente. Tenemos por aquí desarrollo de la teoría del aire, que dentro de lo que cabe, pues vendrá bien también. ¿De acuerdo? Así que nada, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Bueno, vamos a empezar por el Rermen secreto, para avanzar un poquito más. Y vamos a hacer las investigaciones y luego explicamos algunas cosas más que tenemos por ahí. Como siempre, las investigaciones. Producción, construcción y, por supuesto, aquí tenemos ingeniería electrónica, que nos va bastante bien. Bien, vamos a hacer fábricas. Vamos a hacer bastantes fábricas. Vamos a confiar en nuestros objetivos, a ver si nos salen. Sé que hay gente que hace infraestructura, lo antes, pero no sé. No está mal pensado, pero bueno, en fin. Yo creo que vamos a intentar. Si los objetivos se cumplen, tampoco creo que necesitemos mucha infraestructura. ¿De acuerdo? Siempre viene bien, por supuesto. Bien, ¿qué más podríamos avanzar aquí? Camiones, efectivamente. Necesitamos camiones para avanzar. Vamos a necesitar bastante artillería y también muchos fusiles. ¿De acuerdo? Camiones, no tantos, pero bueno, ya iremos avanzando por esa parte. ¿De acuerdo? No tenemos carros, así que ahora vemos un poquito el ejército. Bien, el ejército lo vamos a poner de momento a funcionar. Vamos a poner... De momento... Sí, bueno, vamos a poner aquí a un general y a un mariscal. De acuerdo, perfecto. Lo que vamos a hacer es ponerles de momento a guarnicionar el territorio, por el hecho en sí de que no estén acumulados, dentro de lo que cabe que... Sé que... Bueno, Austria no tiene... Austria, perdón. Porque estoy con Austria-Hungría y me sale primero Austria. Pero Hungría no tiene problemas de suministros, aunque solo tiene un centro de suministros, pero bueno, no va a dar muchos problemas. De momento avanzamos por esa parte. Bien, ¿qué más tenemos? Evidente armada no tenemos nada. Y de fuerza aérea tenemos unos cazas, unos apoyos aéreos y unos bombarderos tácticos. Así que cuando podamos avanzaremos por esa parte, porque tienen que ser prestados, porque no podemos ver el diseño. Y si nos damos cuenta, si nos vamos a aviación, no tenemos investigadas las ametralladoras ligeras. Así que algo de ataque tienen. Eso sí, algo de ataque tienen, porque tienen ataque de 4,2, así que tendrá una ametralladora ligera o algo así. Pero bueno, tenemos que avanzar por esa parte. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más cosas comentar? El tema de la agencia de inteligencia ya veremos. El cuerpo de oficiales intentaremos ganar experiencia del ejército lo antes posible. Y el tema de suministros no vamos a ir mal, pero seguramente vayamos bastante mal de población. Así que intentaremos tocar esas partes lo antes posible. Como digo, mi objetivo es intentar anexionarme a Austria y Checoslovaquia sin tener que pegarle un tiro. Esa es la idea, porque ese es el secreto para hacer una nación fuerte. ¿De acuerdo? Luego ya veremos a ver con Alemania. Seguramente tengamos que hacer algún tipo de concesiones. Está en histórico, por lo tanto, seguramente quiera Checoslovaquia, quiera Austria y quiera Sudetes y seguramente Polonia. También mi objetivo es intentar tomar Polonia antes que nada. Yo creo que teniendo Polonia, Checoslovaquia, Austria y Hungría, los territorios estos, podemos hacer algo bastante interesante. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, vamos a comenzar. No sé si os lo he pedido, pero bueno, os lo vuelvo a pedir. No sabéis cuánto me ayuda, la verdad. En un buen like, suscribiros al canal y, por supuesto, dejadme un buen comentario, que me ayuda mucho en la batalla. Os lo digo de verdad, que me ayuda un montón. Bien, vamos a subir un poquito la velocidad porque vamos a tener, en fin, mucho tiempo parado, así que vamos a quitarle la velocidad. Bien, una cosa que me he dado cuenta, que no sé si lo sabíais, un pequeño tip. Cuando estéis haciendo un enfoque, os quitan poder político. Si os dais cuenta, aquí pone Rearmamento en secreto, menos uno. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis ajustar un poco la cantidad de poder político que tengáis, ganar un poquito de poder político, pues es un punto por cada día. Si aguantáis esos 10 días, son 10 puntos por día. Ya si hacéis 10, ya tenéis 100 puntos más de poder político. Bueno, es un tip que os doy. Ahora lo probamos para que lo hagáis. Yo no lo voy a ir haciendo porque tampoco quiero estar pendiente de esa historia. Pero bueno, estamos en modo regular, así que hemos perdido esa ganancia de poder político. Es el nivel de dificultad regular, para quien no lo sepa. Seguro que lo sabéis. Pero bueno, si queréis ajustar ese punto, pues mejor que mejor. ¿De acuerdo? Bien, vamos a esperar un poquito a que nos den un poquito de poder político. Y como digo, veremos a ver si nos podemos salir a Yugoslavia también. Me gustaría tomar Rumanía. Bueno, básicamente los países de limítrofes queremos que sean nuestros. ¿De acuerdo? Iremos por la parte más neutral. ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta. Entonces tendremos que tomar decisiones con nuestros consejeros. La ganancia de poder político es mínima, de momento. No va mal, es como siempre, pero enseguida tenemos que... Yo creo que es súper interesante ganar esa ganancia de poder político lo antes posible. ¿De acuerdo? Bien, rearmamiento en secreto. Así que vamos a por un presupuesto limitado. Un segundo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer una cosa. Fijaros. Dos al día, ¿vale? Eso es lo que quiero fijaros. Os guarda, ya sabéis que os guarda durante diez días. Esperamos un poquito. Durante ese tiempo estábamos ganando dos. ¿De acuerdo? Fijaros, fijaros. Exacto. Y ahí paramos. Hemos estado ganando dos. Y presupuesto. Ahí, de acuerdo. Y no hemos perdido ningún día. Ya seguimos teniendo los diez días. ¿De acuerdo? Eso no es que sea un truco que me he sacado de la manga. Sigue siendo siempre... Bueno, siempre no. Porque me acuerdo cuando jugaba el Heads of Iron 2. Resulta que cada vez que había una investigación y un enfoque había que ir corriendo a hacerlo porque si no perdías los días. ¿De acuerdo? Era una locura. Así que vamos a continuar un poquito más. Ya empezamos a tener un poquito más de población. Ya veis cómo va saltando el asunto. Y queremos experiencia del ejército lo antes posible, ¿eh? Pero bueno, no lo vamos a ganar, como digo, hasta que no pongamos un jefe de... Bueno, jefe de estado mayor, de tierra, jefe del ejército, más bien. Y empezamos a ganar un poquito de experiencia, ¿vale? Vamos a mejorar un poquito más la velocidad de investigación, que siempre viene bien. La velocidad de investigación nos va a dar bastante más ventaja. Bien, las plantillas. De momento no las quiero tocar mucho porque si sale todo bien vamos a empezar a recibir bastante población. Y nos van a dar plantillas que podemos usar, ¿de acuerdo? Pero bueno, iremos viendo poco a poco. Cuando sea necesario lo vamos haciendo porque esto... Digamos que tiene que ser milimétrico. Necesitamos también llevarnos bien con los países con los que tenemos pendiente, ¿de acuerdo? Con los que queremos conquistar. En Austria y con Checoslovaquia. Luego hablamos un poquito a ver cómo conseguirlo, ¿de acuerdo? No quiero adelantarme mucho tampoco porque lo vais a ver. Y no quiero tampoco desvelar el pastel. Se puede hacer con más países y... Vale, perfecto. Bueno, como digo, intentar llevarnos bien para que se acepten nuestras condiciones se hace siempre de la misma manera, con la opinión, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora lo veremos. Bien, como digo, vamos a por Bestia de Carga Silenciosa, que es la que nos da poder político. Si os dais cuenta, partimos de una economía bastante complicada. Intentaremos pasar a movilización parcial lo antes posible. Fijaros, exactamente lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Fijaros, 10 días por última vez. 1, 2, ¿vale? Y fijaros que estamos ganando 2,40 al día. Vamos a parar un segundo para hacer más investigaciones. Vamos por la parte de Industria Concentrada. Últimamente me ha dado más por ahí. No tengo claro muchas veces si... Tengo claro con qué países quiero cada una, pero a veces con algunos países tampoco tengo mucha intención, ¿de acuerdo? Tampoco me da igual. No es que dé igual porque no lo es, pero bueno, en fin. Fijaros, estamos ganando 2,40 al día. Esperamos ahí y ya hacemos el siguiente enfoque. Y aquí de esta manera lo que hacemos es perder 1,40. Un punto y ganamos 1,40, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo podéis hacer tantas veces como queráis. Pero bueno, tener en cuenta que se os puede perder algún día de... Ahí está, ganamos un poquito de poder político. Vamos a poner alguien más. Creo que podríamos poner... Vamos a poner este. Sé que necesito modificar muchas divisiones y ganar mucha experiencia del ejército. Y estoy entre las fábricas militares que he puesto a construir o también movilización parcial. Esto nos va a dar velocidad de construcción de fábrica militar más 10% y es exactamente lo mismo que me da este. Me la voy a jugar. Vamos a hacer movilización parcial, pero nos la vamos a jugar bastante si no tenemos suficiente estabilidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos avanzando por ahí. Yo creo que no va a haber muchos problemas. Pero bueno, seguiremos avanzando, como digo. Estamos ganando bastante poder político con ese 15% por el representante, por el consejero político que tenemos. Así que bien. Bien, lo que vamos a seguir haciendo es ponernos en la frontera para que nuestros queridos austriacos, nuestros hermanos, piensen que sepan que tenemos intenciones. Entonces, realmente no sé si sirve de algo, porque las condiciones ahora las veremos. Pero, en fin, no sé, por meter un poco de presión. En fin, ya veremos a ver qué tal se nos da el asunto. Me gustaría tener una experiencia del ejército, como digo, pero la experiencia del ejército creo que con este nos vale. No, necesitamos 100 puntos. Vale, vamos a seguir avanzando un poquito más. Yo creo que podríamos avanzar por montaña. Vamos a avanzar por montaña porque necesitamos montañeros. Si os dais cuenta, todos los países tienen bastante montaña, así que nos vamos a centrar por esa parte, a ver si somos capaces de hacer algo. Bien, de población seguimos yendo un poquito justitos, pero bueno, vamos avanzando poco a poco, que eso es lo que importa. En eventos y decisiones, de vez en cuando, echarle un vistazo porque van saliendo alguna cosita, de vez en cuando. Y si no conocéis el país, como es mi caso, no he jugado mucho con Hungría. Sinceramente no he jugado nunca. Excepto ahora he hecho unos cuantos speedruns para ver cómo se comportaba la IA en modo histórico. Haciendo diferentes versiones, a ver cuál quedaba mejor, cómo es normal para el canal. Y eso es normal que se haga porque, a ver, a veces salen unos churros. Son interesantes y no sé, a la verdad que no es bonito. Alguna vez alguna serie no me ha gustado porque, bueno, no tenía la experiencia, tampoco es que ya tenga ahora mucho, pero antes no tenía la experiencia tanto de creador de contenido y ahora, pues dentro de lo que cabe, pues ya intento buscar algo que sea bastante entretenido, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a avanzar un poquito más. Yo creo que vamos a poner ya experto en ataque y empezamos a ganar experiencia del ejército, como digo. Y ahí empezamos a meter un poquito de caña. Necesito camiones, necesito meter compañías, ¿vale? Y necesito también, de alguna manera, empezar a decirles a nuestros amigos que queremos ser sus amigos, básicamente. Estoy hablando de Austria. Vamos a ver cómo van las investigaciones. Vale, van pasando. Estamos en velocidad 5 porque tampoco hay mucho que hacer, así que tampoco... Y una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, que la mayoría de las... Todas, realmente, porque van bajando un poquito la... Han bajado la... Bueno, el entrenamiento, pero todas parten de un nivel regular. Es una cosa que me ha llamado la atención. No en todos los países empiezan todos con regular, ¿de acuerdo? Con el paso del tiempo por no entrenar, van bajando ese nivel, pero bueno, de momento tampoco... Bueno, es una curiosidad, básicamente, ¿de acuerdo? Vamos a seguir esperando un poquito más. ¿Cómo vamos con esto? Bueno, vamos bien. Nos falta un poquito de equipamiento, de materias primas, pero bueno, de momento no vamos a hacer muchas cosas. De momento, no vamos a pedir más porque tampoco tenemos muchas fábricas y no las queremos ir perdiendo, ¿de acuerdo? ¿El comercio nos están dando algo? No nos están haciendo nada. Vale, invitar a los Habsburgo, vamos a avanzar por esa parte. Vamos a invitarles a ver qué nos cuentan. ¿Qué nos dan los Habsburgo? Nos dan ganancia de poder político más 20%, así que fenomenal. Vamos a tener bastante poder político y eso nos va a venir, como digo, bastante bien. Me gustaría poner por aquí... Industrial de guerra ya lo tenemos, ¿verdad? Ah, Industrial de guerra no lo hemos puesto al final porque pusimos este fulano. Así que, bueno, teórico militar, esto ya lo pondremos cuando lo necesitemos. Esto lo he hablado alguna vez. Esto nos da bonificaciones menos el de experto en suministros o algo así, experto en logística. Los demás no nos importan mucho porque esto nos dan bonificaciones en el combate. Pero como no estamos combatiendo, es preferible gastar esos 100 puntos en algo que vaya a ser un poquito más rentable. Por ejemplo, Industrial de guerra o Caballero con pasivo, a lo mejor. Alguna historia por aquí. Monárquica, Monarca, Cérrimo, eso nos va a venir bastante bien. Pero bueno, ya iremos viendo. Bien, más modificaciones. Vamos a avanzar por las... Necesitamos camiones porque si no, no vamos a poder poner las compañías. Si no hacéis estos camiones, no estos. Estos camiones no vais a poder hacer las compañías. No las vais a poder poner, ¿de acuerdo? Entonces avanzar por esa parte. Y luego por otra parte vamos a mejorar un poquito más esta parte para tener un poquito más de defensa y poderle poner. Vale, ya empezamos a ganar experiencia del ejército. Eso me congratula. Bien, más cosas. Ponemos, ponemos, ponemos... Monárquico, Cérrimo. Capitán Industrial, Fábrica Civil, pero no estamos haciendo nada. Vamos a poner velocidad de construcción. Es que Monárquico, Cérrimo nos viene muy bien también para mantener un poco esto. Esto no lo podemos cambiar todavía, así que... O podemos poner compañía industrial, que vamos a ganar bastante más... Yo creo que sí, que va a ser mejor. A largo plazo vamos a ganar algún punto. Y como poder político vamos a empezar a ganar bastante. Pues estaría, ¿de acuerdo? Yo creo que sí. Bueno, invitarlos a Asburgo. Perfecto. Ya vamos a terminar y vamos a empezar a tomar decisiones de llevarnos bien con nuestros colegas. Fijaros, mejorar relaciones. Vamos a subir este punto. Esto es cómo nos llevamos nosotros con ellos. Nuestra opinión, realmente. Nuestra opinión que tenemos sobre ellos. Y el número de abajo es el que creo que más importante. Es cómo nos ven ellos a nosotros. ¿De acuerdo? Porque al final nosotros somos la IA. O sea, nosotros no somos la IA. Entonces nosotros, aunque nos llevemos muy bien, le podemos generar un conflicto. Entonces vamos a mejorar relaciones para llevarnos bien con ellos. Bien, avanzamos por los Asburgo. Y lo que vamos a hacer es exigir un referéndum. No nos vamos a complicar. Si queremos tomar, va a ser por la fuerza, lo que vamos a hacer es exigir un referéndum para que ganen. Bueno, a intentar ganarlo, por si acaso. Por supuesto. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar mejorar su opinión respecto a nosotros. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más cosas podemos hacer? Para ganar el referéndum, básicamente, la cantidad del ejército tiene que ver. Tiene que ver también la capacidad industrial, también la opinión, por supuesto, y que no estemos en alguna facción. A veces te lo explica, no sé si es el caso, no es el caso, sobre las propuestas para unir pacíficamente. A veces creo que es más con Checoslovaquia, luego lo veremos más adelante. Pero bueno, yo creo que la opinión es súper importante, ¿eh? ¿De acuerdo? Así que avanzar por esa parte que yo creo que es interesante. Bien, tenemos más montañeros. Perfecto. Vamos a mejorar nuestra parte industrial. Estamos en el 37, así que perfecto. Vamos a construir un poquito más rápido. Por favor. ¿Y cómo vamos con esto? Vamos bastante bien. Esto no estamos ganando mucho, pero bueno, estamos ganando bastante poder político ahora mismo. Más 20%, así que de lo que estemos ganando, más 20%. Estamos perdiendo un poquito porque estamos mejorando relaciones. Cuesta poder político tenerlo en cuenta. Así que avanzando. Fabricante de vehículos motorizados. No sé exactamente... Ah, sí, ya sé por qué perdemos el poder político. Porque estamos metiendo fábricas y esas cosas. Pero bueno, en fin. Vamos poco a poco. Yo creo que va saliendo esto. 99. Vamos a esperar un poco y ponemos alguno de aquí. Y que nos vaya bien. Estoy entre industrial de guerra y monárquico acérrimo para ganar un poquito de neutralidad. Pero veremos a ver qué tal sale. Porque también estoy esperando a que exige ir un referéndum. Vamos a ver qué tal sale. Vamos a esperar. Y yo aquí... Triunfa el referéndum. Perfecto. Aquí lo que recomiendo, en vez de salir directamente a hacerlo, yo recomiendo esperar un poquito para ver qué sale. Porque si no triunfa, tienes que entrar en guerra y tienes que ir a otra parte, ¿no? Entonces, a lo mejor, en ese momento, hasta que no os deciden si triunfa el referéndum, han pasado un par de días, si no me equivoco. Han pasado un día. Y no os va a dejar elegir restablecer el imperio... Bueno, a gusto un día. Y entonces os podéis ir a otro y no os habéis dado cuenta que este es el que interesa. ¿De acuerdo? Bien. Hemos triunfado con el referéndum. Perfecto. Así que vamos a continuar un poquito más. Bien. No he hecho brigadas. Bueno, tenemos que reorganizar de nuevo todo esto. Y esto significa hacerlo de esta manera. Venga, vamos a liarla un poquito. Vamos a coger todas las unidades de montaña. Las ponemos aquí. Perfecto. Le vamos a poner el color verde, como siempre hago. ¿De acuerdo? Y luego, por otra parte, ¿qué podemos hacer? Podemos... Estas unidades de color amarillo porque son infantería. Vale. Hay unidades de caballería. Que las voy a utilizar un poco estratégicamente. Ya veréis por qué, ¿eh? Pero bueno, lo dejo para en otro momento. Unidades de caballería las voy a poner de color... Sí, un poquito más blanco, tal vez, ¿eh? Venga, caballería blanco. Unidades de montaña. Vale, vamos a ver. Primero mariscales. Tenemos este mariscal que es bastante más potente. Así que lo que vamos a hacer es ponerle como unidad de montaña. ¿De acuerdo? Luego tenemos aquí generales. 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 Es que, por lo que estoy viendo, este es bastante mejor que este. 3-4. 3... No, es mejor a este. Así que vamos a mantenerle bien. Unidades de montaña. No podemos... Una cosa que me he dado cuenta, que no podemos ponerle este mariscal. Ya veréis por qué. Ah, pues mira, sí podemos. Es que a veces... Luego lo revisaré porque he estado viendo en algunas partidas que he echado cuando le ponemos a un general, en vez de un mariscal. Cuando ponemos un mariscal donde tiene que ir un general de división de cuerpo de ejército. No, hay algunas bonificaciones que nos las da, ¿eh? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Vamos a poner de momento este. Y de caballería vamos a poner... ¿Alguien que sea de caballería? No. Hubiese sido mucha suerte, ¿verdad? Ya. Vamos a buscar un poquito que tenga la velocidad... Ya. Velocidad de planificación. No, esto no nos va a dar mucha velocidad. Bueno, vamos a poner de momento este fulano y ya veremos a ver qué hacemos, ¿de acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer es plantar aquí a todas las unidades. De momento, en Checoslovaquia. Ahí está. Y de momento, estas unidades lo que vamos a hacer es echarles una mano a esta gente. ¿Dónde podemos pegar? No quiero traspasar ríos. Quiero pasar montañas, tal vez. Bueno, esta parte a lo mejor es más interesante. Cuidado con eso. Y vamos a poner órdenes. O sea, siempre poner las órdenes. Siempre, lo digo, siempre hay cosas que siempre repito. Como la mejora automática de poner las órdenes. A veces a mí se me olvida, pero es que es súper interesante. Súper importante, ¿eh? Vale, se nos ha quedado ahí una unidad. Básicamente porque es distinto... Básicamente es distinto... Lo diré. Tipo, ¿eh? Distinto tipo. Vale, vamos a mirar a ver las unidades que tenemos. Organizarlas. Eso es importante. Cuando tengáis un... Cuando anexionéis un país que sea anexionado, ¿vale? Lo que podéis hacer es echarle un vistacito porque vienen bastantes buenas. Por ejemplo, fíjate. Esta es bastante buena. Esta no es tan buena. Así que la vamos a poner como peón, básicamente. Y las vamos a poner... Las vamos a dejar así de momento, ¿vale? Y las unidades de montaña, por ejemplo, esta no está bien. Y esta, sin embargo, está fenomenal. Así que vamos a eliminarla. ¡Ay, no! No la eliminéis. Darle al botón de... Este. Lo diré. Al de... Obsoleto, ¿vale? Y esta, pues, tampoco está... Tampoco muy bien, ¿vale? De acuerdo. Entonces, esta nos puede venir bien. Pero fijaos, esta me gusta más para el tema de guarnición. Porque tiene ya... Como una base, digamos, de ingenieros que nos puede venir bien. Lo mismo que esta, así que fenomenal. Así que si le deis aquí, deja de aparecer. Pero no nos aparecen aquí. Entonces, al cargármela... Fijaros, esta unidad de montaña está bastante bien. ¿Veis? Esta está mejor. Bueno, claro. Que le dices es la misma. Ya está. Pues eso. Ponedla como soleto, no os la carguéis. Porque esa en algún momento os puede venir bien, ¿eh? Y ahí no molesta. Bien. Pues nada. Vamos a dejarlo por aquí. Quiero hacer capítulos cortitos para ir cumpliendo los objetivos. Y así puede ser un poquito más divertido. ¿De acuerdo? Pues nada. Muchísimas gracias a todos por ver el capítulo. Y recuerda darle un buen like, suscribiros al canal y por supuesto dejarme un buen comentario que me ayuda mucho, mucho, mucho en la batalla. Hasta luego, generales. Chao. 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 Gracias.